El Melías Zaragoza está a tan solo 500 metros de la Plaza de España y a 10 minutos a pie de la Basílica del Pilar. Dispone de un gimnasio, con magníficas vistas a la ciudad en la décima planta. Las habitaciones del Melías Zaragoza son amplias y luminosas, presentan una decoración clásica y ofrecen televisión de pantalla plana y conexión wifi gratuita de alta velocidad. El hotel sirve un desayuno buffet diario en el comedor e incluye cocina en vivo. El bar del vestíbulo es elegante y está especializado en gin tonics. El Hotel Melías Zaragoza se encuentra junto a la calle comercial más importante de Zaragoza, a solo 800 metros de las murallas romanas. Los autobuses que conducen a la estación de tren Averdelicias paran a 250 metros del hotel. El establecimiento ofrece precios especiales en el aparcamiento público situado al lado del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.